Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves Haz de la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones tan lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti Confieso que iguales que aquellas ya no escucharas Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar en las labios sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar de tanto esperar Pero no llores y siente por dentro que duele el amor Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorarás y de mí te acordarás Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves Haz de la cuenta que para ti no soy aquel Haz de la cuenta que para ti no soy aquel